El señor Alarraki es seguidor del pensamiento de Hitler. ¿Quién era el propagandista principal de Hitler? Goebbels. Josef Goebbels. Como 10 años fue el ministro de propaganda. De Hitler. Bueno, terminó también suicidándose, tomó Hitler, en el búnker famoso. ¿Y qué decía Goebbels? ¿O Goebbels no pertenecía al pensamiento hitleriano? ¿No formaba parte de ese pensamiento? Decía que una mentira que se repetía muchas veces podía convertirse en verdad. Bueno, esa es la esencia de la estrategia de publicista o propagandista Alarraki. Le está diciendo mentiroso a Alarraki. Le está diciendo que tiene el pensamiento de Hitler. Le está diciendo que a lo mejor se puede suicidar a Alarraki. Fíjense lo ruin de presidente que tenemos. Este hombre tiene el corazón prieto. Ustedes piensan que tiene sentimientos. No tiene sentimientos este hombre. Pues, ¿qué estará haciendo Alarraki que le está calando tanto a este? No sé si tienes por ahí. Él mismo lo confiesa. Pero estos asuntos antes no se trataban. No se ventilaban. ¿Sí? A ver si ponen... Yo respeto mucho a la comunidad judía. Lo considero ofensivo, la comunidad judía. Le está diciendo la reportera que la comunidad judía ya se molestó por lo que dijo. Porque está agrediendo a uno de los suyos. Alarraki es judío. Y la comunidad judía, pues claro que se tiene que manifestar. Si te están agrediendo a uno de tus hermanos, pues tienes que levantarte y alzar la voz. Sea quien sea, lo tienes que defender. Tus amigos son tus amigos y tus hermanos son tus hermanos. Y este no mide las consecuencias. Nomás habla a lo puro idiota, a lo puro baboso. Cuando estaba hablando de los jesuitas, no sabía que todo el episcopado mexicano se iba a molestar y se molestaron. Pero sigue, es como una mula con la cabeza entre las patas. Sigue hablando de los sacerdotes también. No le importa. Ya se echó de enemigos a los padres, a los jesuitas, a todo el episcopado mexicano. A toda la iglesia mexicana ya se los echó de enemigos. Y ahora va con los judíos. Tus amigos en la comunidad judía. Marco Chabot, que es el presidente de la judía. Él firmó el pronunciamiento, sí. Lo conozco desde hace 20 años. Lo conocí en casa de don Isaac Saba, que era mi amigo. Y de muchos de la comunidad judía, que son mis amigos. Y son excepcionales, constructores, gente de trabajo, gente buena. No, pues nomás tú sabes que son tus amigos. Eso no quiere decir que toda la comunidad está como aquel que dijo. Oye, Sira, esa es mi novia, aquella. ¿Cuál? No, pues aquella que está cantando allá es mi novia. ¿O de veras es tu novia? Sí, pero lo malo es que, pues nada más yo sé que es mi novia. Ella ni sabe que es mi novia. Tenga una especie de patente de corso para poder dañar, afectar un movimiento de transformación. Nada más por sus ideales, sus pensamientos, su conservadurismo. Miren lo cínico e hipócrita que es. Está diciendo que todos los líderes judíos en México son sus amigos y los mienta por nombre. Y que los conoció allá y que están babosadas y que hay que allá. Y luego después los regaña. Que por qué se están poniendo en contra de su transformación. Que nada más por su conservadurismo y estas. Vean lo hipócrita que es. Tenemos un presidente cínico, un presidente hipócrita. Y pongan los adjetivos que usted quiera. Porque se los merece. Este hombre es un hipócrita. Y repito, su hitlerismo. Porque sí, no existe Hitler. Y qué bueno. Y no hay nadie comparable. En la actualidad con Mussolini. Ni con Franco. Ni con Pinochet. Ni con Stalin. Pero ese pensamiento está ahí. Y miren. Él mismo. No, pues el pensamiento de Hitler sigue. Y el pensamiento de Mussolini sigue. Y el pensamiento de Pinochet sigue. Pero también sigue el pensamiento de Fidel Castro. Del Che Guevara. De Martín. De Maduro. De Chávez. Ahí está el pensamiento. Y lo estamos viendo. Ahí está. Junto a él. Roberto Madrazo. O sea. Mi adversario. Entonces, eso es lo que está haciendo. Aparte. Aparte de que Alasraqui. Está diciendo la verdad. Acerca del aeropuertito. Que alguien que hizo. Aparte. De que Alasraqui. Está diciendo. Que por cancelar el aeropuerto. De Texcoco. Este idiota. Tiró 300 mil millones. De pesos a la basura. Porque Alasraqui. Está descubriendo sus mentiras. Porque las están mencionando. Porque están. Mencionando todas las idioteses. Y porque Alasraqui. Está mencionando. Que la delincuencia. Sigue en aumento. Porque Alasraqui. Está mencionando. Que la pobreza. Sigue en aumento. Porque Alasraqui. Está mencionando. Que la inflación. Está por las nubes. Porque Alasraqui. Está denunciando. Que hay un éxodo. De mexicanos. Yéndose al extranjero. Porque este. No les puede dar trabajo. Porque Alasraqui. Está mencionando. Que sus programas sociales. Fracasaron. Porque Alasraqui. Está mencionando. Que todo lo que está haciendo. Este güey. Está desmadrando al país. Porque le está diciendo. Que no piensa con la cabeza. Que piensa con las nalgas. Es lo que está diciendo Alasraqui. Y aparte de eso. Está con su peor enemigo. Madrazo. ¿Tiempo atrás? No lo hago. Yo tenía. Como no me contrató nadie. Así que lo puedo decir. Con una tranquilidad. Yo tenía la solución. A nivel de mercadotecnia. Esta campaña. No se gana con publicidad. Se gana con propaganda. Y mientras más mentiras. Des contra Morena. Mejor te va. O sea. Repítelo. ¿Comunicación? No lo es. Yo tenía. Como no me contrató nadie. Así que lo puedo decir. Con una tranquilidad. Yo tenía la solución. A nivel de mercadotecnia. Esta campaña. No se gana con publicidad. Se gana con propaganda. Y mientras más mentiras. Des contra Morena. Mejor te va. O sea. Ya. Miren lo admirado. Miren lo admirado. Que de verdad que está diciendo. Que hay que decir mentiras. Contra Morena. Para derrotar a Morena. Y miren. Miren. Quien se admira. El más mentiroso. El más mitómano. El presidente. El ser más despreciable. Más mentiroso. Que hemos tenido. Se admira de que alguien diga mentiras. Además. Este video lo sacan fuera de contexto. Pero aún así. Tenemos que derrotar a Morena. A las Raki. Tiene razón. Tenemos que derrotar a Morena. A estas lacras. A estas lacras comunistas. Socialistas. Que han venido a desmadrar a país. Para que se vayan de México. Así. Echando mentiras. No importa. Porque. Una buena mentira. Si es justificada. Es una buena mentira. Y hay que sacar. A estas lacras de México. Aunque tengamos que echar mentiras. Pero. En realidad. Ni se ocupa echar mentiras. Nomás es decir los datos. Ahí están los datos. No funciona su estrategia. De seguridad. Abrazos. No balazos. No mi amigo. Ya no nos alcanzan. Los abrazos. Para detener. Los méndigos balazos. Las. Las ayudas a los pobres. Que los iba a sacar de la pobreza. Hay más pobres. Que ayudando a los de abajo. Este. Se ayuda la economía. Y la economía va a crecer. Que. Ahora ya no. Goteo de arriba. Hacia abajo. No. 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 Vamos a cambiar ese sistema. Vamos a hacer que goteé de abajo. Hacia arriba. Puras babosadas. Esta. Es una lacra. ¿Cómo es posible que alguien. Pueda cancelar. Un aeropuerto. Un aeropuerto. Más chingón. De todo el mundo. Que ya va al 30%. En su construcción. Y cancelarlo. De veras que este. No. Se pasa. De veras que tienen sus. Talayotes. Para haber cancelado. Algo así. Que los charos están muy contentos. De que este. Este. Este tirando dinero. Que este. Desmadrando a México. Este. Este tirando dinero. Por todos lados. Porque eso sí. Será. El mejor. Marro. 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 El mejor encantador. El mejor de todo. Pero también. Es el mejor. Para tener dinero. Lo que. Lo que menos es. Es. El mejor presidente. Eso nunca va a pasar. Porque podrá ser el mejor tirador de dinero. El mejor embabucador. El mejor. Riñero. Que anda poniendo pleito. Por todos lados. El mejor. Para hipnotizar a los charos. El mejor. Chango. Para echar maromas. Pero jamás. De los jamás. Va a llegar a ser. El mejor presidente de México. Porque para llegar a ser. El mejor presidente de México. Primero tienes que pacificar el país. Así como lo hizo Don Porfirio. Después. Tienes que levantar la economía. Y arreglar. Esos sueldos. De hambre. Que se acabe la pandemia. La pobreza laboral. Que se acabe la pobreza en México. Que haya comida para todos. Que haya alimentos. Tienes que mejorar la economía. Si no. Ni a los talones. Le vas a llegar. Al mejor presidente.